Porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas Y a pesar de todo, siento algo que nunca había sentido antes Una ilusión que recorre por todo mi cuerpo Yo también, yo también estoy muy, muy emocionado, Paz Entonces mi respuesta es sí, sí Llevarme consigo, con usted, a recorrer el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡No, Isabel, malísima! ¡Malísima! ¡Meche! Pero si se sintió Usted no sintió nada, cosquillitas Tiene que estar relajada, tiene que aprender ¡Suscríbete al canal!